quiero que conozca la sinagoga de firenze aquí en florencia en italia como puede ver la están reestructurando la parte en italiano le dicen fachata fachata por decir la parte externa de la sinagoga está en esta linda calle que estamos aquí pero fue hecha en 1874 realmente si usted se da cuenta parece más como una mosquea es decir una mezquita árabe porque muchos de los judíos llamémoslos así mediterráneos vinieron a firenze y pertenecen a esa región hoy para poder entrar a esta sinagoga es muy difícil si usted mira hay cadenas en frente no se puede estacionar y si usted mira aquí al final donde está ese soldado que es una mujer por cierto y donde están las luces hay una cafetería y ese soldado está aquí para proteger porque la sinagoga tiene su escuela y este es el barrio llamémosle judío de firenze para poder entrar tiene que pagar entonces tienen que pagar como 120 quetzales aquí en italia es muy común que para poder entrar a una sinagoga o a una iglesia usted tiene que pagar creo que jesucristo se enojaría mucho mucho porque han hecho la casa de dios una casa de mercado en lugar de hacer un lugar abierto para la gente pueda orar estudiar la palabra que fue lo que jesucristo quería ese era su plan que será su proyecto así que conozca usted en la sinagoga de florencia es un día lluvioso particular creo que le interesará saber yo tuve la oportunidad de venir aquí hace tres años antes de tres años hacer un curso de hebreo y son muy interesante con unas mujeres que se estudiaba un pequeño profeta menor